Antes de continuar con el video, quiero recomendarte HitPow. HitPow es un software que te permitirá quitar la marca de agua de tus imágenes o fotografías. Simplemente deberás ir a la página que te dejé en la descripción, opción quitar marca de agua y podrás descargar el mejor software para quitar la marca de agua de tus imágenes. Así que si necesitas quitar una marca de agua, ya sabes, HitPow. Pruébalo, sé que te será de mucha ayuda. Hey, ¿qué tal mis otros? Espero que estén muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, cracks, estamos con un nuevo video para el canal porque obviamente ayer me pidieron que reaccionara a los baneos que vieron en directo, que en total fueron cuatro baneos, pero solamente me enteré de dos youtubers, o sea, el nombre de dos. Uno es Hesh, creo que es mexicano por lo que me dijeron en el chat. Y el otro es un brasileiro, un brasileño que se llama Don Michael, Don Michael Pokémon GO. Así que vamos a ver los baneos en vivo, su reacción, la reacción que tuvo estas personas y vamos a tratar de analizar por qué los pudieron haber baneado, ¿no? Bueno, así que vamos a verlos, vamos a reaccionar a ellos. Mi crack, no te olvides de dejar un like en este video si quieres que siga reaccionando a más cosas así relacionadas con el mundo de Pokémon y Pokémon GO para yo saber, pues, que te gustan este tipo de videos. Y nada más, mis bros, ustedes saben que yo hice un video diciendo que había que tener cuidado en el GO Fest debido a que podía pasar esto. Kenyan Tiki iba a estar muy atento a los baneos, así que yo les dije a ustedes que fuéramos con precaución, con cautela. A mí, afortunadamente, no me pasó nada. En la cuenta sigue intacta, a pesar de que era una cuenta secundaria con la que jugué. Seguía intacta, o sea, sí que hasta ahora está este momento intacta. Y no hubo ningún baneo, sin embargo, hubo gente que no cumplió con la misma suerte y pasó eso. Así que vamos a reaccionar, mis bros, y vamos a ver, pues, qué ha sucedido. Bien, mis caras, vamos a analizar el primer video. En este caso es el de Don Michael. Es un portugués, un brasileño, no sé, creo que es un brasileño. Brasileiro, no sé cómo se le diga. No vamos a entender mucho de lo que nos diga, debido a que, obviamente, pues, no entendemos. Bueno, yo no entiendo muy bien el portugués, quizás ustedes sí lo entiendan mejor. Simplemente lo que quiero ver y analizar es lo que él realiza en este video para llegar al BAM. Ya, o sea, él está jugando normal en la transmisión en vivo. Y de un momento a otro, pues, lo banean. Pero quiero ver específicamente qué hizo, si hizo algunos movimientos extraños o alguna cosa. Así que es lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver. Bueno, esa es la intro normal del canal, porque él lo que hizo fue que lo... Que resolvió esa parte. Bueno, ahí está, vemos cómo está farmeando normal. Nada fuera de lo común. Shiny, le salía, le acaba de salir un Shiny ahí. Vemos que el hack que utiliza no es pgshar. Atentos, no es pgshar. Creo que es el de... El de... El de... ¿Cómo se llama ese hack? El hack que es con root. No recuerdo bien en ese momento cómo se llama. No recuerdo bien en ese momento cómo se llama. Pero vemos que hace mucho teleport para Shinies. Mira, le hace mucho teleport para Shiny. ¿Qué hizo? Vemos que ha sacado dos Shinies de seguido. O sea, a mí nunca me ha pasado eso. Van dos Shinies de seguidos. Y la Pokebo la tira así y simplemente se captura. O sea, tiene como un mod. Creo que es un Pokémon. Si no estoy mal, creo que es Pokémon. Pero no estoy seguro, ya. No estoy completamente seguro. Puede ser un Hangry iOS también. Estamos bien, estamos bien. Porque no se ve el sistema operativo tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hace. Y de nuevo otro Shinies. O sea, ha sacado varios Shinies. Ha sacado bastantes Shinies. Por lo que podemos ver, aquí aparecen incluso los Shinies que ha sacado hasta ahora. Que son bastantes. Vamos a ver. Como podemos ver, no hace ni siquiera el truco del tiro. Simplemente tira la Pokebo, la lanza otro Shiny. O sea, es un Shinies que sale muy rápido. Simplemente lanza la Pokebo y aparece, y aparece. Vamos a ver. Miren, es que se teletransporta. Él va de ubicación en ubicación buscando. Haciendo como Shiny check, por así decirlo. Ahí está yendo a otro lado. Y Shiny. O sea, es que es increíble la cantidad de Shinies que logra sacar en tan poco tiempo. O sea, eso yo creo que levantaría demasiadas sospechas. Todos los tiros excelentes. Miren eso. Es un Chimeco Shiny. También un Suba Shiny. Ha sacado los Shinies en cuestión de minutos, segundos. No lo sé, pero ha sacado demasiado Shiny. Vamos a ver qué más saca. Vamos a ver. Está girando porque para normal. No sé si las tiene que girar o no. Sino que simplemente con acercarse a ellas ya le dan... Miren, miren. Pum. Le llegó el BAM. Le llegó el BAM. Baneado. Baneado permanentemente. Pero es que la cosa con esto... Es que obviamente, o sea... Estabas volando de un lugar a otro. Farmeando Shinies por montones. Y ahí ya él comienza a hablar. Da su opinión. No voy a verlo porque efectivamente no lo voy a entender. Pero... O sea, es que tanto Shinies en tan poco tiempo. No sé. Creo yo que levantaría sospechas. El modo en que tirara las Pokéball todos excelentes. Ser teletransportada de un lugar a otro. De otro a otro buscando Shinies. No sé. Yo le dije a ustedes que mi Antiki iba a estar muy atento a este GoFest. Porque, aparte de eso, pues iba a estar bien como tratando de bañar a la gente. Él estaba en directo. Y, aparte, se teletransportaba demasiado. Ubicaciones distintas para estar haciendo Shinies check. Tiraba tiros excelentes y los capturaba. No sé. Creo que puede haber levantado sospechas. Así que puede que eso es lo que haya pasado en este caso. No sé cuál es su opinión, mis cracks. Bueno, vamos a ver el segundo ban. Aquí podemos ver varias cosas. No sé. Hesh. No he visto muchos videos de él, la verdad. Me ha aparecido su canal en sugeridos. Sin embargo, no he visto muchos videos de él. Como podemos ver abajo, él tiene el código de amistad. Acá abajo puesto en la parte de acá de la pantalla. Porque agrega a los suscriptores. Esto es bueno porque, obviamente, crea una interacción con tu audiencia. Pero no es del todo bueno debido a que muchas personas que ven tu directo y te tienen rabia, por así decirlo. O que no les gusta el contenido Fly. Podrían entrar y reportarte con ese código de amistad o con ese nick cuando te envíen la solicitud que aparezca. Así que eso no está tan bien poner el código de amistad público debido a que es como lo mismo que mostrar el nickname, ¿no? Te podrían reportar debido a que podrían darse cuenta de tu nickname. Ahora bien, también podemos ver que me dijeron que sí, que le agregaba mucho, mostraba mucho su código. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a invitar a la Rasta en este preciso momento. Ajá, él va a invitar a suscriptores efectivamente. Le falta bastante al Palkia. Ok, Crux, le falta bastante al Palkia. Aquí podemos ver que a él se le ve su nombre. Cosa que hay que recalcar. Él dijo que, bueno, que según lo que me dijeron cuando fueron a mi directo, me dijeron que lo habían baneado. Es que la cuenta que él tenía era secundaria, por lo que no había tenido tantas pérdidas. Sin embargo, también me dijeron que tenía Pokémon bastante buenos. Es que vamos a ver. Está invitando allí a los suscriptores. Bueno, vamos a ver. La otra persona que vimos, como podemos ver, no utiliza el PGE Shark. Esta sí la utiliza, o sea, Hedge sí la utiliza. El otro utiliza, creo que Pokémon, si no estoy mal, si no estoy mal. Vamos a adelantarlo otro poco. Aquí simplemente se queda hablando un rato con su chat. No entra la incursión, no hace nada. Solamente habla con su chat esperando a, no sé, más gente o algo así. Vamos a ver. Me falta Mónica. Mr. Mexer, gracias, Mr. Gracias por suscribirte. Gracias a toda la gente que está llegando. Invítame de nuevo, Capo Juan Carlos. Se traba un poco. Juan Carlos, gracias por aquí estar. Ahí se trabajó con la transmisión. Se puso lenta. Aviso, dice, tu cuenta ha sido cancelada. Espérenme, espérenme, no sé si. Quizá fue un error de... Aviso, Carlos, gracias, Juan Carlos, gracias por aquí estar. Sí, efectivamente parece que se verá. Aviso, dice, tu cuenta ha sido cancelada, cracks. Podemos ver que se lo toma con humor. A ver, estamos en la segunda, a ver, estamos en la segunda cuenta. Ojito, ojito con esta vaina. Todos tranquilos, todos tranquilos en este momento. Gracias a toda la gente, gracias. A ver, a ver, aquí tenemos un pedo. ¿Quién nos denunció? Puede ser por denuncias. Empezó en el chat. A ver, dice, invítame. Ok, bueno, esto ya se veía venir. Yo se los dije, cracks. Yo se los dije. Yo se los dije. O sea, todas estas cuentas están prestadas para todos ustedes. O sea, la cuenta no me importa. La cuenta es para nada más ustedes. Pero F por todos los capos. Ay, no. O sea, la congelación de la cuenta es directa, cracks. Entonces. Bueno, como podemos ver acá. Según lo que acabo de escuchar. La cuenta que le acaban de banear. Y las cuentas que él utiliza normalmente para los directos. No es la cuenta personal de él. Sino que son cuentas que él utiliza específicamente para jugar en las transmisiones. Así que si se las banean. Pues simplemente son como, por así decirlo, cuentas de trabajo. Entre comillas. Y la cuenta principal de él. Pues la maneja solo para él. Y pues no la pone en riesgo aquí. Así que él se lo toma con humor. Dice, esto ya va a pasar. O sea, ya había dicho en su comunidad. Que efectivamente iba a pasar. Y pues efectivamente pasó. Es algo que siempre yo también he dicho. Que puede llegar a pasar. Que hay que tomar precauciones. Que hay que tomar medidas. Como en el video que les dije. Estaba peligroso. Podían llegar a banear. Así que efectivamente estuvieron ahí baneando. Ya cuatro streamers que banearon. Pero pues. Ahí está mis cracks. Ahí está. El segundo baneo del Codefest. Él se lo tomó con humor. El otro sí como que no se lo esperaba. Y como que sí tenía una cuenta bastante cheta. Así que F por el brasileiro. Y mi gran. No te olvides que si te gustó el video. La video reacción. No te olvides dejar un like en este video. Para hacer más video reacciones como esta. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Chao.